Ya no hay que esperar más para abrir este consultorio de bolsa en el que hoy don Álvaro Blasco, director de la Telecapital, tiene la amabilidad de responder las preguntas de nuestros oyentes y compartir su mirada al mercado. ¿Cómo estás Álvaro? Muy buenos días y bienvenido. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues tenemos un día en el que los mercados parecen estar esperando lo que todo el mundo dice, bajada de B, no bajada de tipos en el BCE, en Europa, y está expresando bastante tranquilidad. Pues la verdad es que sí, desde luego yo creo que sería un golpe tremendo el que el BCE no hiciera esa bajada de tipos hoy. Realmente cuando miras todas las casas, lo que están anunciando, etc., es que esa bajada se va a producir hoy. Luego ya veremos, a ver qué guía nos puede dar Lagarde en la conferencia que siga a la reunión de hoy del Banco Central Europeo. Pero bueno, seguimos esperando que al menos haya otra bajada a lo largo de este año. Y luego, bueno, pues también hoy vamos a ver esos subsidios de desempleo cómo evolucionan, porque yo creo que es uno de los datos más sensibles de cara a ver qué va a hacer la Reserva Federal la semana que viene, el día 18, donde en principio esperamos una bajada de un cuarto de punto. Pero hay mucha gente también que está pensando ya y analizando la posibilidad de que sea un poquito más alta y que sea un 0,50. En cualquier lado, bueno, de cualquier manera, hoy los mercados están funcionando bien en Europa. Yo creo que están recogiendo el buen comportamiento del mercado americano, sobre todo en la segunda parte de la sesión de ayer. Y bueno, pues yo creo que entre unas cosas y otras podemos ir recuperando poco a poco el mal comienzo de mes que hemos tenido en septiembre. Efectivamente. Recuerdo a nuestros oyentes cómo participar en este consultorio de Bolsa. Mientras estamos en la radio en directo, el teléfono es 912833333. El WhatsApp es el 68705600, pero se utiliza como buzón de voz, es decir, las preguntas con vuestra voz. Luego el correo electrónico, oyentes arroba capitolradio.es. Y también iremos introduciendo algunas de las preguntas que en el chat de YouTube, puesto que estamos realizando streaming por YouTube, streaming de imagen, audiovisual en el canal de Capital Radio, pues también vamos a ir recogiendo. Por cierto, si os interesa seguir este consultorio audiovisual por YouTube, podéis suscribiros al canal y así os avisamos siempre que lo estemos iniciando, como hacemos ahora mismo en directo en Capital Radio. Entre las tareas pendientes antes de responder a nuestros oyentes, quizás está a lo largo de los datos de la mañana. ¿Has visto, Álvaro, el dato definitivo de inflación en España, el IPC, 2,3% en agosto? Bueno, la verdad es que sí, y es de las primeras veces que vemos una diferencia entre lo que se anuncia y lo que ocurre luego en la realidad. Yo creo que sigue siendo un excelente dato, de todas maneras. Pero bueno, nos deja un poquito mal sabor de boca con esa diferencia del 2,2 al 2,3, que realmente es tan solo una décima. Y quizás sea más por una cuestión de algunos redondeos que por otra cosa. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso el dato es bueno y la senda que tenemos yo creo que nos lleva a pensar que la relajación de tipos por parte del BCE, si otros países también van mejorando de forma significativa los datos de inflación, pues puede tener una continuidad bastante importante a lo largo del año 2025. Y antes de también entrar a responder a la pregunta de nuestros oyentes, creo que tenemos que hablar un minuto de una persona muy especial, que es la que ha vuelto a liar este entusiasmo desatado con la tecnología, que es Jensen Juan, el CEO de NVIDIA, que en un encuentro que se celebró ayer por la tarde en Estados Unidos, hizo unas declaraciones comentando a las personas que le estaban escuchando el agobio que sentían por la fortísima demanda de los clientes de sus chips de inteligencia artificial. Palabras que se han interpretado como que, uff, está un poco agobiado precisamente para tener. Vamos a escucharle porque tiene su interés. Reconocer que la demanda es tan grande que la entrega de nuestros componentes, nuestra tecnología, infraestructura y software es realmente muy emocional para la gente. Dice que tiene más clientes emocionales hoy. Insistía en que era muy emocional, que todos quieren lo último, ¿no?, el chip de Blackwell, y que ellos están intentando hacerlo lo mejor posible. Claro. NVIDIA ha subido un 8% al escucharle. Efectivamente. Yo creo que, además, el problema de NVIDIA fue mucho más las exigencias que tenían los inversores o los mercados que lo que realmente reflejaban las casas de análisis, ¿no?, donde todas ellas hablaron de unos resultados magníficos, incluso por encima de lo que ellos habían previsto, y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que tiene todo el sentido ver estas declaraciones, y yo creo que son importantísimas, del CEO de NVIDIA, pues diciendo que, bueno, pues que sí, que efectivamente no está en el mercado, no está en el mercado tan rápido como se pensaba, y las cifras de negocio, por lo tanto, no lo reflejan, pero que sí, esa fortísima demanda, pues yo creo que nos augura nuevos crecimientos importantes para la compañía, que al final es lo que compra un inversor. Pues este señor, precisamente, es el que ha tenido la culpa de cómo están rebotando los valores tecnológicos en todo el mundo, cómo Tokio cerró hoy con una subida del 3,5%, cómo se ha animado la bolsa de Corea del Sur, y, en cierto modo, cómo también están de animados hoy los valores tecnológicos europeos. Bueno, vamos ya con las preguntas de nuestros oyentes, con la primera en el WhatsApp de Capital Radio de Escuchar. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por su colaboración. Una consulta rapidísima. Salí cuando el mercado recuperó parte del batacazo y sigo esperando en liquidez, porque yo esperaba una caída, pero me parece que no cae. ¿Es momento de romper ese tipo de estrategia, de nunca comprar en un mercado alcista y empezar a tomar posiciones? Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buena pregunta, buenísima pregunta. Bueno, la verdad es que es un problema, yo creo, común a todo tipo de personas, tanto especialistas como no especialistas, gestores, inversores, etc. Bueno, yo creo que la norma, en principio, es que cuando tienes más miedo, y ese miedo lo podíamos tener seguramente el viernes de la semana pasada, el lunes, bueno, pues es cuando hay que comprar, ¿no? Ahora, pues no sé muy bien a dónde puede ir este rebote, todo parece que puede tener una cierta continuidad. Bueno, yo creo que normalmente de los mercados es mucho más difícil entrar que salir. Eso es lo que suele ocurrir a los inversores. En este caso, bueno, yo creo que si está totalmente fuera del mercado podría tomar algunas posiciones, pero ya llegados a ese punto y es muy difícil ver que pueda haber un fuerte recorte en los próximos días, pues yo quizás esperaría un poco, ¿no? O sea que estamos viendo que desde el mes de julio, julio no fue muy grande, pero agosto tuvo mucha volatilidad, principio de septiembre ha tenido mucha volatilidad, y yo creo que esa volatilidad nos va a acompañar de aquí a fin de año con episodios de caídas de cierto nivel en el mercado, aunque luego vayan dejando un pozo positivo y por lo tanto veamos cotas superiores a las que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo diría que, hombre, empezaría a invertir algo, ¿no? Y bueno, oye, pues si no se produce una caída fuerte, pues algo tengo en el mercado y si se produce, pues sigo con una liquidez importante para mejorar los precios de lo que haya comprado. Bueno, pues esta es una aproximación a lo que todo el mundo puede pensar en un círculo informado sobre lo que hay que hacer según los movimientos del mercado, pero claro, aquí la parte emocional, como decía Jensen Juan, es muy poderosa y es difícil sustraerse a ella. Preguntas, vamos a elegir algunas de las que en el chat de YouTube van dejando a nuestros oyentes. Por ejemplo, Abelino Pérez dice, Buenos días, ¿cómo ve Plug Power? Ya que parece que el hidrógeno parece ser el futuro de la energía, imagino que se refiere a esto. Bueno, Plug Power, por lo que estamos viendo, es una empresa estadounidense dedicada al desarrollo de sistemas de pilas de combustible de hidrógeno que sustituyen a las baterías convencionales en equipos y vehículos alimentados por electricidad. Pero el gráfico, a ver qué nos dice don Álvaro, pues habla de una historia que es más bien un drama para esta compañía. Pues efectivamente, yo estoy viendo que la cotización está a niveles de 2020 que llegó a cotizar en el entorno de los 62, 63 dólares, la tenemos en 1,94 y el comportamiento ha sido totalmente negativo desde 2021 hasta llegar a estos mínimos prácticamente. Mínimo histórico la pasada semana. Mínimo histórico la semana pasada. Entonces, bueno, lo poco que veo por aquí es que hay una gran presión sobre la compañía porque no consigue alcanzar los ingresos que tiene anunciados para este ejercicio, que ven también la posibilidad de que ese punto de equilibrio en la compañía se retrase, bueno, yo sería extremadamente prudente, indudablemente, en principio por su actividad debería irle bien, pero no conozco en profundidad la compañía, pero algo está claro que no funciona cuando una tecnología que en principio debería estar en ascenso pues ha sufrido de esta manera. Yo sería muy prudente en tomar posiciones aquí, salvo que casi un dinero muy pequeño como una cuesta especial, ¿no? Pero vamos, me da un poco de miedo entrar en este momento. En el WhatsApp de Capital Radio, otra pregunta para don Álvaro Blasco. Buenos días, adelante. Buenos días, esta es una pregunta para don Álvaro. Sí. Estoy pensando en entrar en Nike. Nike. Lo veo plano, pero creo que ha hecho ya suelo. Me gustaría analizar si me diese su opinión y posible objetivo y el stock, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ¿qué opina del fabricante de ropa deportiva, don Álvaro? Bueno, yo creo que como algunas otras compañías se encuentra inmersa en una, primero, en una competencia feroz en los mercados. Luego, también el mercado asiático, sobre todo lo que es China, le está trayendo quebraderos de cabeza porque no consigue mejorar o al menos estabilizar las cifras de ventas allí. Bueno, yo pienso de todas maneras que a estos niveles, que la tenemos a niveles por debajo de hace cinco años, pues debería rebotar y por lo menos intentar acercarse a los 94, unos 95 euros. Yo creo que el consumo sigue relativamente fuerte a lo largo del mundo y yo pienso que no es mal momento para entrar en Nike. Ahora, bueno, los datos que tenemos de la compañía nos hacen pensar, ¿no?, que por lo menos debería estabilizarse en estos niveles con las previsiones que tiene para el ejercicio. Nike, la siguiente pregunta, volvemos a obtener alguna de las que en el chat de YouTube van dejando nuestros oyentes. Ocampo pregunta por Eni. Eni es la empresa italiana, ¿verdad? ¿Empresa eléctrica italiana? Efectivamente. Bueno, yo creo que las empresas eléctricas en principio lo deberían seguir haciendo bien. Yo creo que Eni ha tenido, está teniendo, digamos, un ejercicio complicado. Da la impresión de que en principio debería rebotar por lo menos hasta niveles de los 14 euros y media. Bueno, ha tenido ciertos cambios de recomendación que han perjudicado al valor. Tiene una serie de competidores a nivel europeo que, bueno, que lo están haciendo mejor y están obteniendo mejores recomendaciones por parte de los analistas. Bueno, yo sería prudente con el tema de Eni, pero vamos, yo creo que tenemos que pensar que si no se es muy ambicioso en lo que se busca en la operación, pues como digo, acercarse a los 14,50 debería ser un objetivo relativamente fácil para la compañía si los mercados rebotan como lo están haciendo estos días, ¿no? Muy bien. Más preguntas en el WhatsApp de Capital Radio. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Mire, quería que me analizase Roby, que con la bajada del miércoles de casi un 8%, estoy un poco asustada. A ver si creo que debo vender, a ver qué esto me da. Y también Luis Buitón, que ya las tengo con un 15% de pérdidas, que me dio un stock de salida porque me tiene también un poco preocupada. Pues nada más que eso era. Muchísimas gracias y muy amables por el servicio que nos prestan, que todos los días les oigo. Muchísimas gracias. La única condición, ya sabe, de este consultorio es que es un valor por persona, así que entendemos que Roby es el que más le interesa conocer. Efectivamente. Bueno, Roby efectivamente ha tenido ahí unas caídas importantes desde finales de julio. Sabemos que lo principal que ocurre con la compañía es que tiene en venta lo que es la división, digamos, finalizado, rellenado de medicamentos. Y también sabemos, porque lo conocimos hace unos días, que dentro de la carrera, entre comillas, de posibles interesados por comprar esa división, pues nos hemos quedado con un solo competidor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues siempre cuando solamente hay una entidad interesada en algo, pues es más difícil mejorar o alcanzar los precios que se consigue. Yo creo que dentro de la idea de la compañía está el deshacerse de esa división, que es una parte importantísima, por supuesto, de la compañía, y centrarse en lo que es su actividad normal de investigación, desarrollo, etcétera, y venta de fármacos, ¿no? En el corto plazo, pues yo creo que puede tener cierta volatilidad, pero también si consigue hacer la operación, bueno, pues yo creo que tenemos una compañía con una... tendremos una compañía con liquidez, tendremos una compañía, en principio, que nos puede, digamos, aportar buenas cifras en el futuro, pero claro, una compañía que en lo que es en facturación, volúmenes, resultados, pues se va a parecer poco a la que tenemos ahora mismo. Entonces, yo desde luego creo que debería permanecer en Robi, debería, en principio, poner un stop loss para salvaguardar un cierto precio, y ese stop loss, pues yo lo pondría un 5% por debajo del nivel actual, pero vamos, yo creo que yo las aguantaría, pensando que desde este nivel, pues subir 4 o 5% hasta los 80 euros debería ser totalmente factible. Pregunta en el chat de YouTube, Pablo Barón, buenos días, qué potencial tiene Iberia, bueno, imagino que se refiere a IAG, ¿verdad?, porque Iberia está integrada en IAG junto con British Airways, donde ponemos el stop loss, así que vamos a ver IAG en particular, cómo se encuentra y a ver qué observamos en ella. Bueno, IAG yo creo que está haciendo un excelente ejercicio, ha habido una serie de dudas sobre su comportamiento en esas caídas que hubo a primeros de agosto, pero a partir de ahí yo creo que está funcionando francamente bien, está en unos niveles, pues, bastante cercanos en algunos casos a precios objetivos de casas de análisis, pero lo que está claro es que la compañía está aumentando facturación, ha aumentado ocupación, ha aumentado, por supuesto, también las plazas disponibles para el futuro. Sabemos que lo que es la larga distancia, y ahí quizás, pues, Iberia tiene un componente un poco más importante, lo que es la larga distancia, sus vuelos van totalmente llenos, y ahí es donde yo creo que son mayores los beneficios, y yo creo que puede seguir perfectamente mejorando esta posición. Lo lógico es, ya, si nos vamos un poco por técnico, al ver estos niveles de 2,31,8, 2,31,9, en que está ahora mismo, y que viene de niveles de 1,95, pues, lógicamente, se debería tomar en algún momento algún descanso que pudiera permitir a algunos inversores entrar, y a otros, bueno, pues, quizás pensar si han acumulado ya las plusvalías que querían, y es momento de salir, pero, vamos, a futuro, yo creo que tenerlo en cartera es positivo. IAG, visto, por lo tanto, estamos en el consultorio de Bolsa, en Capital Radio. Otra pregunta para don Álvaro Blasco. Buenos días, adelante con ella. Mi nombre es Mercedes, llamo desde Valencia. Sí. La pregunta para don Álvaro es si considera que en este momento sería oportuno entrar en Banco Medio Lanum, y a estos precios, ¿qué rentabilidad más o menos podría dar por dividendo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Banco Medio Lanum. Pues, vamos a buscar la información sobre la marcha, porque este no es un valor que aparezca habitualmente en el consultorio. No, no es un valor habitual, y dentro de lo que es la banca, digamos, pues, no es de los más, de los que requieren más inversores información, ¿no? Bueno, la entidad lo está haciendo bastante bien en el año, o sea, que yo creo que ahí, pues, la tenemos, en enero estaba a niveles de 8,55 y están 10,94, o sea, la subida ha sido muy fuerte. La verdad es que no es de los bancos que más sigo, lo que sí está claro es que el dividendo, pues, es interesante, porque estamos hablando de algo más del 6%, si no tengo mal la información. 6,40%. 6,40%. En principio, no me parece mala compra, lo que pasa es que, bueno, quizás llegados a una idea de comprar un banco europeo, pues, yo quizás optaría por alguna otra opción, ¿no? Y quizás sería más sencillo ir a un barco español, tipo, pues, a Sabadell, que está comportándose de forma espectacular, o Santander, que tiene ahí un conjunto, digamos, de actividades a lo largo del mundo, pues, que te hacen tener un cierto colchón, cuando un país va mal, pues, otro va bien, y, bueno, si lo que buscas es dividendo, pues, yo creo que el dividendo de la Caixa es extraordinario, unido a recompra de acciones, etcétera. Pero, vamos, no me parece mala opción para nada, desde luego. Sí, de hecho, en la última sesión de agosto, marcó su máximo histórico en 11 euros por acción. Efectivamente. La banca Mediolano. Por cierto, y lo del Sabadell, lo del dividendo extra que se pueden encontrar los accionistas. Bueno, pues, por eso, justamente, lo decía, ¿no? Porque es una noticia importante, ¿no?, de que puede haber una subida significativa y rápida del dividendo. Y, bueno, para aquellos que buscan dividendos, pues, entrar en una entidad que lo está haciendo francamente bien, que está ofreciendo una rentabilidad, normalmente, por dividendo ya importantísima, que te anuncia la posibilidad de un dividendo todavía más importante, que está realizando recompra de acciones. Bueno, yo creo que es interesante, ¿no?, pensar en él en estos momentos. A ver, alguna pregunta más antes del Minuto de Oro del chat de YouTube. Pregunta Gabriel. Buenos días. Tengo Indra a 18. Y pregunta cómo lo ve don Álvaro. Pues vamos a examinar Indra a ver qué le parece a don Álvaro. Bueno, ¿cómo está Indra? Pues está ahí a 16, 80, 78, vamos, o 75. Bueno, yo creo que posibilidades tiene. Lo que pasa es que, claro, ha tenido una subida de tal calibre desde el 1 de agosto, que estaba en 7,68, a los niveles actuales, pues que es lógico que encontremos a mucha gente realizando beneficios. Digamos que la compañía, en principio, yo creo que tiene muy buenas expectativas. Es verdad que alguna operación corporativa puede hacer, digamos, dudar algo a la cotización durante un tiempo, pero bueno, yo creo que los proyectos que tiene ahora mismo son extremadamente interesantes y que, por lo tanto, bueno, pues yo creo que lo puede hacer bastante bien. Ahí estoy viendo que me he equivocado, que en julio estaba a niveles de 18, 57. Llegó a 20, casi a 22, ¿eh? En junio. Llegó a 21, 18. Y ahora está en 16, 80. Efectivamente. Bueno, yo creo que es un recorrido que puede recuperar. Bueno, atención, porque llega el Minuto de Oro. A ver, don Álvaro, ¿qué ha elegido para cerrar nuestro consultorio de hoy? Bueno, pues en esta época de turbulencias me ha ido a un valor importante, un valor del cual hemos hablado bastante en algunas ocasiones, que es Repsol. Yo creo que Repsol ahora mismo, con un PER de cuatro veces, un dividendo yo creo que más que aceptable, una buena gestión y que al final, pues, los precios del crudo es verdad que han ido reduciéndose y que si hay menos actividad podrían incluso reducirse algo más, pero es que va a seguir ganando muchísimo dinero, ¿no? Entonces, una compañía, pues, bien gestionada, con el endodamiento muy controlado, que se ha deshecho de algunas de sus inversiones que realmente no le ofrecían la rentabilidad esperada, yo, desde luego, apostaría por Repsol en estos momentos. Pues esta es la idea con la que cerramos el consultorio de bolsa hoy en Capital Radio y con el agradecimiento a Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, por ayudar a nuestros oyentes. Gracias, Don Álvaro. Gracias a vosotros. Buen jueves. Igualmente. Gracias.